El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció que llevará a consulta popular tres temas importantes para los mexicanos. La investigación y juicio a los expresidentes por temas de corrupción, sí debe tener como asesores al grupo de empresarios que anunció y la creación de la Guardia Nacional. En entrevista con Carmen Aristegui este miércoles, López Obrador se comprometió a incluir una nueva consulta ciudadana cuando ya sea presidente. Lee, sí, es un perdón. AMLO absolverá actos de corrupción cuestionado por su opinión sobre los casos de supuestos sobornos que se están destapando en la Corte de Nueva York con motivo del juicio de Joaquín El Chapo Guzmán. AMLO dijo que no quiere iniciar una cacería de brujas para no desatar una guerra política en el país. Puedes leer, Ebni Felipe Calderón recibieron sobornos del cártel de Sinaloa, abogado del Chapo ante ello. La periodista preguntó si eso y otras cosas podrían ponerse a consulta, como se hizo en el caso del nuevo Aeropuerto Internacional de México, Nail, y la próxima del Tren Maya, además de programas prioritarios. Al cuestionarlo sobre las posibles preguntas de la tercera consulta, el presidente electo respondió, 1. ¿Crees que Andrés Manuel debe de promover que se juzgue para que haya justicia, y no solo se persiga a chivos expiatorios, y se revisen las responsabilidades en delitos de corrupción y otros a Salinas, a Cedillo, a Fox, a Calderón y a Peña Nieto? ¿Sí o no? Fue la pregunta que dijo el tabasqueño.2. ¿Crees que Andrés Manuel, el presidente de la República, deba tener un grupo asesor para consultarles sobre proyectos productivos, pedirles sus puntos de vista? Fórmulo el presidente de México.3. ¿Crees que el presidente debe promover o no una Guardia Nacional para México? También lee, empresarios serán parte del consejo asesor de AMLO, vamos a hacer tres y de una vez, en el caso de la primera, yo estoy a favor, en estos asuntos no voy a, ser imparcial, quiero informar bien a la gente, y los opositores que hagan lo propio, y abrimos un debate sobre los tres temas y vamos a la consulta, indicó el presidente electo. Cabe recordar que López Obrador indicó que no iría contra los ex presidentes en caso de corrupción, pero que hacia adelante, no habrá cabida para la impunidad.